Hola, una de las preguntas que siempre me hacen al momento de asesorar a emprendedores y nuevos negocios es si se puede ganar dinero con un negocio tradicional en internet. ¿Y a qué me refiero con un negocio tradicional? Un negocio tradicional es aquella empresa o persona que desea vender productos o servicios por el canal digital. Puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser una tienda de ropa, una tienda de zapatos, una tienda de comida, etc. Lo clásico, ¿ok? Y en este video me voy a enfocar a ese tipo de negocios. Los otros tipos de negocios que son muy populares en internet, como marketing de afiliados, como venta y compra de acciones, como network marketing, etc. Lo vamos a comentar al final del video. Primero nos vamos a enfocar en lo clave, en lo medular y en lo más popular. En cuanto a ganar dinero, todos pueden ganar dinero. Y la verdad es que el internet sí deja mucho dinero a los bolsillos de las personas, de los negocios clásicos que están digitalizados. Pero hay niveles, niveles en que uno gana dinero. Por ejemplo, el primer nivel que yo llamo es cuando uno gana suficiente dinero por internet con tu negocio para poder pagar todas tus cuentas. Ese es un nivel y el que lo hace rentable. Hay otro nivel en que tú ganas dinero con internet como para pagar tus cuentas y además cambiar el auto año tras año. Ya evidentemente se requiere mucho más ingreso para eso. Y finalmente hay un tercer nivel que es que tú ganas dinero como para pagar las cuentas, como para cambiar el auto y además irte de vacaciones sin endeudarte. Vamos a jugar con esos tres niveles. Cuando tú montas un negocio en el vía digital, independiente de lo que tú estés vendiendo o no, independiente de tus años de experiencia, etc. Si tú haces las cosas bien, es decir, tienes un buen precio, tienes un buen producto, tienes buena publicidad, están vendiendo de manera adecuada, vas a alcanzar fácilmente el nivel de generar ingresos como para cubrir tus cuentas. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque yo he hecho cientos, entre cien, ciento diez campañas para distintos tipos de emprendedores que tenían cinco años en el mercado como que recién estaban comenzando. Gente que tenía muchos años de experiencia en el mundo laboral u otros que no. Gente que tenían un presupuesto amplio y otros que no, mucha experiencia en los negocios y otros que no, etc. Y todos, si hicieron las cosas medianamente bien, alcanzaron este nivel de poder cubrir los costos fácilmente. Y ojo, los costos de la publicidad digital, de implementar su negocio en el mundo digital con la página web, la publicidad, etc. Así como también los costos de oficina operativo de su negocio, es decir, que podían cubrir la publicidad y los costos que tenían su negocio, ya sean su local, su arriendo, etc. Paréntesis, yo todos los días lunes subo este tipo de videos, así que te invito a que te suscribas al canal, así tendrás tips y estrategias para que vendas más y mejor con tu negocio. El tema está cuando quieres dar el siguiente paso al otro nivel, que es el de generar una utilidad aún mayor como para cambiar el auto año tras año, que es un ejemplo. Con la publicidad digital, de por sí no podrás. ¿Y por qué? Acá arriba te voy a dejar un video donde menciono los costos de la publicidad digital y más o menos este fenómeno. Pero básicamente es que tú, por mientras más dinero coloques, más personas te va a ver en el mundo digital. Pero hay un tope. ¿Por qué? Porque si tú colocas mucho dinero, la demanda se va a mantener igual. Entonces da lo mismo que coloques millones de millones porque la demanda, la cantidad de personas que se están metiendo a internet para buscar un producto o servicio como tuyo, no va a crecer. ¿Ok? Por eso hay un crecimiento marginal, no es directamente proporcional. Entonces vas a estancarte, vas a estancarte y no vas a poder seguir ganando más dinero. Y el dinero que gana solo te sirve para pagar las cuentas de la publicidad y del negocio físico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que abrir un nuevo canal de publicidad para llegar a nuevos nichos, ya sea de manera geográfica o de manera publicitaria. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con un nuevo canal? Colocar anuncios en periódicos, colocar anuncios en radio, colocar anuncios en la vía pública acerca de tu negocio, etc. Para llegar a gente que quizás no te está buscando por internet, pero también le interesa tu producto o tu servicio. Solo así vas a poder generar un nuevo margen de utilidad. Solo así vas a poder ir seguir avanzando en la cantidad de ventas que realizas, etc. Me han tocado clientes que han llegado a este nivel. No son muchos quienes se atreven a dar el paso desde el mundo digital al mundo más bien de los medios masivos. Pero el que lo ha hecho, porque ha sido ordenado, porque ha tenido un buen producto, porque se ha atrevido a hacerlo, le ha ido bastante bien. Y sí, ya ha generado una cantidad de ingresos interesantes como para tener ese margen y realizarse algunos lujos. Y el tercer nivel, que es tener suficiente dinero como para irse de viaje sin deuda, etc. La verdad es que yo no he tenido un cliente que lo haya alcanzado. Entonces, el camino para lograrlo se me hace más difuso. Asumo yo que nuevamente es aumentar los canales de publicidad y de venta de lo que tú estás ofreciendo. Básicamente por el motivo que te dije anteriormente. Porque mientras más gente llegues, tú con tu producto y mientras mejor sea tu oferta, más ventas generarás. Y mientras más ventas generen, más utilidades tienes a tu bolsillo. Hay que asumir, eso sí, que mientras más crecen, más costos aparecen. Así que hay que ser muy organizado para dar todos esos pasos. Te mencioné que iba a dejar un tipo de negocio afuera. Yo estaba hablando de los tradicionales de venta de productos o servicios en el mundo digital. Pero existen otro tipo de negocios como sería la compra y venta de acciones, el marketing de afiliado que te venden cursos de otras personas y sacan su porcentaje de ganancia. O incluso el network marketing donde te enseñan ciertas cosas cobrándote por ello. Ok. De este tipo de negocios existen muchos videos diciéndote que se pueden ganar cantidades estratosféricas de dinero. Mostrándote cómo cambian el Porsche año tras año, mostrándote cómo cambian de casa año tras año, etc. La verdad es que a mí no me consta que ese tipo de negocios puedan producir esos efectos. ¿Por qué? Porque al menos los dos que hacen referencia al marketing network y marketing de afiliados necesitan dinero para comenzar, necesitan dinero para publicidad. Y sufren el mismo efecto que te mencioné anteriormente. Cubren su demanda. Además de que existe mucha competencia en esos rubros. Yo conozco gente que lo realiza y la verdad es que no ganan esa cantidad de dinero que te mencionan. No obstante, puede haber uno que otro que esforzándose lo suficiente lo consiga. Pero eso es como en todos los dineros, como en todos los negocios mejor dicho y en todos los rubros. ¿Ok? Así que yo solo te menciono el tradicional, el que yo sé, estoy seguro, tú quieres comenzar. Espero que este video se haya entendido, te haya gustado. Si es así, dale un me gusta, suscríbete al canal que me ayudará muchísimo a crecer. Cualquier duda, consulta, déjala abajo en los comentarios que yo respondo todo. Saludos y nos vemos en un próximo video.